Y tenés que esperar 20 segundos para que recién se proyecte y empeces a hablar. Bueno, igual ya nos indica Andrea, porque si no nos adelantamos. Dice, son 20 segundos de delay. Ahora estamos. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos y bienvenidas a esta tercera jornada de Didáctica de la Educación Literaria de la Carrera de Letras de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNJU. Bueno, mi nombre es María Laura Salazar. Soy, desde este año, ayudante de primera en la cátedra de Didáctica. Y bueno, tengo el placer y el honor y la alegría también. De estar presentando estas jornadas y presentar al equipo de la cátedra. A la profesora Sandra Tejerina, quien está al frente en estos momentos de la cátedra. Al profesor Alberto Serpa, que cumple su rol como JTP. Y a nuestra escripta estudiantil, Laura Argote. Bien, bueno, es un honor trabajar conjuntamente con ellos. Y estoy, por tercer año consecutivo, compartiendo con todos estas hermosas jornadas. Que van a tener como protagonistas principales a los estudiantes de la cátedra. Y ellos son, ¿no? Y ahora los voy a presentar porque son realmente los protagonistas, como decía hace rato, de esta hermosa jornada, en la que van a poder compartir con todos el trabajo de... que es el resultado de muchísimo esfuerzo, ¿sí? Que vienen haciendo en el proceso de su formación como futuros docentes, como futuros artesanos de material didáctico para la docencia en Jujuy. Ellos son Leonel Vargas, Sofía Méndez y Luciana Calpanchay. Ivón Barrios y Maricel Caucota. Hortensia Llanes, Karina Tolava, María del Milagro Rodríguez, Vanessa Páez, Fabián Galeán y Mariana Gutiérrez. Bueno, bienvenidos y bienvenidas a todos. Y los dejo ahora con la profesora Sandra Tejerina, quien está, como les decía hace rato, al frente de esta cátedra y de estos enormes proyectos que venimos haciendo. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Durante el Congreso de Didáctica de la Lengua y la Literatura que se realizó en nuestra provincia recientemente, participé en un panel coordinado por el doctor Gustavo Bombini, quisiera rescatar algunas ideas que expuse y que considero oportunas en esta tercera jornada de educación literaria. La muestra de hoy da cuenta de un proyecto de elaboración de material didáctico que realizan alumnos de tercer año de la carrera de letras. Además, se trata de un proyecto propio de la materia que apunta a posicionar al estudiante como productor, como creador activo de material didáctico en el campo de la educación literaria. Consideramos necesario este tipo de proyecto en primer lugar porque habilita un escenario alternativo para el abordaje teórico, reflexivo y crítico sobre el campo disciplinar, sobre el lugar y los aportes de la didáctica, y especialmente sobre el rol del estudiante en miras al ejercicio de su futura profesión docente. Parte importante del trabajo de la cátedra es intentar poner al estudiante en ese desafío, la mayor parte de las veces incómodo, que implica salirse de cierta zona de confort, de matrices de aprendizajes arraigadas, y cierta idea aplicacionista de simples técnicas y metodologías que se tienen sobre la didáctica, para emprender un recorrido de profundas indagaciones, de búsqueda de aquellas vacancias, de aquellos huecos en la oferta de material educativo disponible. En ese proceso de convertirse en artesanos de material didáctico, está la cuestión de repensar el lugar del docente, las configuraciones sociales que se ponen en tensión, los posibles destinatarios de esa producción, la clase de sujeto de la enseñanza que se configura, el preguntarse qué realidades se quieren poner en juego o en disputa, o con cuáles va a dialogar ese material didáctico. Cada propuesta didáctica es configurada y proyectada, adoptando la narrativa de guión conjetural que proponen el doctor Gustavo Bombini y la profesora Paula Laber. Este dispositivo les permitió poder visualizar un escenario posible con sujetos determinados, definidos, y proponer actividades de lectura en voz alta, lectura interrumpida, grupal, colectiva, intertextual, prácticas de escritura con consignas sugerentes que invitan a sortear vallas, pero que también se encuentran con trampolines. Además, nuestros estudiantes tuvieron el desafío de poner en diálogo la literatura con otros discursos sociales, tales como la pintura y la música. La idea desde la cátedra, desde el proyecto, es proponer a los estudiantes a pensar esta relación problemática, para nada simplista, que la empiecen a pensar, que la visibilicen, que la miren, y que entonces pongan en evidencia incluso la relación que ellos mismos tienen con ciertos discursos legitimados de la docencia, con las concepciones tradicionales de literatura. El proyecto no trata solo de fabricar material didáctico o material educativo, es en realidad entrar en tensión, quizás con mecanismos, con las voces que prevalecen sobre otras, con el campo de producción más conocido y reconocido, entrar en tensión con su propia formación, con sus propias concepciones arraigadas sobre lo que se debe enseñar, sobre lo que se puede enseñar, lo que es legítimo, que ingrese al aula o a otra instancia de educación, y sobre lo literario en sí mismo. Bueno, entonces sean bienvenidos, bienvenidas a esta tercera muestra de didáctica de la educación literaria. Buenas tardes. Muchísimas gracias, Sandra. Ah, perdón. Buenas tardes. Gracias, Laura. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Alberto Serpa, yo cumplo la función de JTP dentro de la cátedra, y bueno, yo quisiera, bueno, suscribo lo que dice la profesora Sandra, porque es muy importante poner el lugar que tiene la didáctica en el marco de los estudios socioculturales, y además porque no solo exponemos en ese marco epistemológico, sino también seguimos una línea política que también lo está siguiendo no solo la Universidad Nacional de Jujuy, en este caso la Facultad de Humanidades, que se va a dar en letras, sino también la universidad en Córdoba, también está en Buenos Aires, Neuquén, bueno, Salta, y muchas otras provincias que mantienen esta política del marco, de esta didáctica en el marco sociocultural. Entonces, y ese es el lugar en el cual estos proyectos también se insertan en ese lugar, y bueno, me gustaría más que nada recalcar que detrás de estos proyectos hubo todo un trabajo del equipo de la cátedra que han realizado todo un seguimiento de cada uno de los alumnos, y recato que la mayoría de los alumnos han sido tutoriados por cada uno de los integrantes de la cátedra, siendo este un mecanismo o un modo muy dinámico, muy interesante, porque da cuenta de la formación del estudiante de letras, ¿no? En esto de la formación de su profesorado, ¿no? Es decir, queremos que se lleve adelante, ¿no? Una formación realmente de calidad, ¿no? Bueno, realmente les doy la bienvenida, doy la bienvenida a los alumnos que ahora van a poner sus distintos proyectos, y bueno, adelante entonces. Así es, adelante entonces, con los protagonistas de esta jornada y sus propuestas de proyectos de talleres, vamos a invitar en primer lugar a Leonel Vargas, ¿sí? A que nos presente, nos comente cuál es su proyecto, de qué se trata, y que comparta con nosotros, bueno, todo el fruto de tanto trabajo y tanto esfuerzo. Hola, bueno, buenas tardes, este, podría presentar, me podría habilitar para presentar mi diapositiva. Sí, sí, creo que ya te había admitido como co-anfitrión, así que creo que ya te puse como co-anfitrión si no me equivoco, fíjate. Lo que pasa es que estoy de dos cuentas, el celular y de la compu, y la mía, la de la compu, es Leonel Vargas. Ahí estamos, fíjate ahí. No, no me dejo. Perdón, bueno, ahí sí. No, no me dejo. Bueno, lo que puedes hacer es reenviarle a la profesora Laura tu proyección, así ella... A ver, otra vez espero, acá encontré el otro Leonel, debo haber tocado, al Leonel equivocado. Un último intento y si no me pasas a mí. A ver, ahí. Sí, gracias. Ahí está, bien, disculpas. Bueno, creo que se puede ver. Sí, perfecto. Bueno, gracias, profe. Conmienzo, bueno, de nuevo, buenas tardes, profesores, mis compañeras, mis compañeros, y bueno, también a los que nos estén siguiendo por redes sociales. El proyecto se llama La realidad puede vivir en un epigrama. Debo decir que originalmente me entusiasmé mucho con la propuesta, tanto que no lo pensé, digamos, para una determinada franjetaria, simplemente me centré en hacer una propuesta que esté diseñada para aquellos que quieran leer y también escribir, pero si tengo que definir una franjetaria creo que sería para jóvenes y adultos de 20 años en adelante y es una propuesta que está diseñada para 15 participantes, para que interactúen 15 personas y puse ese número, digamos, por una cuestión didáctica, ¿no? y bueno, mi propuesta más que nada tiende a enlazar o a tratar, digamos, a la literatura en un binomio que lo venimos estudiando a lo largo de nuestra carrera que es justamente la realidad y la literatura. Y esta propuesta fue diseñada bajo la modalidad del taller y nos preguntamos por qué la modalidad del taller, ¿no? Y pensando en esto y recuperando los aportes teóricos, ¿no? Tanto de Andrueto, de Lardone como de Sanjurjo, también de Ramón Flecha, llegué a la conclusión de que en un taller literario no se enseña a escribir, sino que se deja escribir. Y me gusta pensar en esta idea porque primero y siguiendo a Andrueto, un taller es un proyecto creador, aunque a mí me gusta pensar cada participante, cada persona en realidad es un proyecto creador y en este sentido creo que todos tenemos una idea, un pensamiento o sentimientos que se encuentran siempre amalgamándose, ¿no? dentro nuestro como aparentemente en un estado de gestación eterna, ¿no? Y nunca llega ese momento de hacer parir, ese momento de hacer o de dar a luz literatura y más específicamente epigramas en este caso. Y la intención de este espacio, de este taller es modestamente justamente enfocarse en ese segundo momento, en hacer parir literatura y más específicamente hacer parir epigramas. y seguimos esta idea nos vamos a dar cuenta de que si todos tenemos algo que decir existe una poética infinita y si hay una poética infinita tenemos que pensar en diversidad y por eso escogí pensar a la literatura como una literatura abierta, como una literatura sencilla también, como una literatura de la realidad y particularmente como una literatura de la sensibilidad y es por esto que pensé en una literatura en una propuesta que articule la cotidianidad o sea el entorno en que nosotros vivimos y que nosotros podamos sensibilizarnos con ella y ver en esta realidad situaciones triviales nosotros todos los días atravesamos situaciones triviales y uno pasa por alto todo eso y evidentemente nos dejan huellas y les pongo un ejemplo no sé a alguien seguramente le habrá pasado de que le llegó el laborete del celular por el doble de lo que uno tendría que haber pagado y sin embargo esas cosas uno las pasa por alto o de repente camina en la ciudad y ve a una persona durmiendo en la vereda de un edificio lujoso y son situaciones que nosotros los atravesamos todos los días pero que sin embargo las pasamos por alto o decidimos pasarlas por alto pero que nos dejan huellas que nos surcan y que también nos guieren y mi pregunta a la hora de diseñar este taller es ¿por qué no escribirlas entonces? y yo creo que esto es una cuestión de observar atentamente lo que sucede a nuestro alrededor y esa es justamente la primera actividad que se propone en este taller que es la de agudizar la sensibilidad para poder percibir y bueno para esto he pensado en la proyección de un video que tiene como argumento un niño que habita en una ciudad gris donde ninguna persona voltea la cara para mirar a ninguna otra donde nadie se lleva el apunte ni se habla pero sin embargo él en ese mundo él logra identificar una plaza colores música y cómo él puede identificar y particularizar un fenómeno como este esta tarea esta actividad tiene justamente poder estimular esta observación y esta es la primera premisa el primer objetivo del taller entender que la observación de lo externo de lo que a nosotros nos rodea a través de nuestra sensibilidad de nuestra subjetividad constituye esa mirada única de esa misma exterioridad que puede ser literatura pero qué hacer ya una vez que hemos observado una vez que nos hemos sensibilizado ¿no? ¿cuál es el siguiente paso? y el siguiente paso es traducir esta sensibilidad en lenguaje tanto en lectura como así también en escritura entonces queda preguntarnos cómo leemos epigramas ya voy a hacer referencia a qué se trata ese género cómo los relacionamos con la realidad y cómo escribimos epigramas y yo había pensado en en este segundo momento del taller en invitar una mesa de fotografías ¿no? y pensar en la fotografía como esa muestra microscópica de la realidad ya particularizada y cómo poder hacer de que cada participante reaccione con esa fotografía y un texto el epigrama esa relación literatura es realidad y en el caso dentro del taller literatura fotografía como muestra de esa realidad entonces la actividad tiene que ver con poder invitar a cada participante a que tome dos fotografías de esa mesa y pueda pegarla junto con el epigrama para poder observar mediante esta operación de relación cómo es la comprensión del mundo de esa persona y revelar también qué conocimientos posee ¿no es cierto? del mundo en que él habita la sociedad en que él habita y algo parecido es esto es eso eso sería el final de esta segunda actividad relacionar fotografías y epigrama realidad literatura por ejemplo les leo el primer epigrama no terminar de morirse esa es la vida para algunos y cómo en esa composición breve este es un epigrama una composición breve cómo puede cohabitar ahí la idea de la muerte y la idea de la vida en el mismo lugar y cómo esas fotografías van sumando sentido creando significado a ese epigrama eso es lo que se propone y de repente no sé pensar que el individuo incluso puede llegar a una ecuación tan sencilla como pensar por ejemplo vida más sufrimiento es igual a muerte o por ejemplo el segundo epigrama que dice la sociedad de consumo nos consume y además pagando entonces cómo nosotros consumimos muchas cosas pero a la vez digamos también nosotros dejamos algo ¿no? y la idea ahí de esa fotografía del queso que se está ahí divirtiendo en un tobogán rallador cómo además de consumir diversión también lo consume el mismo es una manera de conocer el mundo entonces la idea de este segundo momento es justamente relacionar los epigramas con fotografías y poder percibir cómo cada participante comprende el mundo a través de ese texto y de esa fotografía el tercer momento del taller es el que está diseñado específicamente para la escritura yo me he basado acá digamos en consignas de recolección de información y también en consignas de escritura pero primero se me planteaba la pregunta de cómo superar la hoja en blanco y lo que es la mejor manera que se me ocurrió es trabajar con imágenes nuevamente y para esto bueno he pensado las imágenes como disparadores y he seleccionado imágenes que presenten un contenido simbólico y que propongan un mensaje no sé si se puede ver bien ahí pero la imagen que se propone en esta consigna es de un personaje que se encuentra comiendo un libro y que además tiene otros libros más para comer pero que sin embargo es una persona que se encuentra desnutrida que padece hambre y por lo que podemos apreciar en la fotografía también nos revela digamos a qué cultura podría pertenecer entonces las preguntas o las consignas mejor dicho proponen recoger toda esa información por ejemplo la primer consigna no sé si se alcanza a leer dice lo siguiente ¿podrías arriesgar una hipótesis de en qué lugar del mundo sucede esa imagen? el personaje es un adulto un niño y eso lo tiene que escribir en un cuadro entonces posibles respuestas podrían ser por ejemplo ¿en qué lugar? bueno África quizás Latinoamérica ¿quién es ese personaje? ¿un niño? ¿un hombre? la segunda consigna dice trata de identificar qué es lo que dice en la tapa del libro que el niño quiere comer y escríbelo a la izquierda del cuadro luego busca sinónimos o palabras afines y anótalo a la derecha bueno ahí no creo que se logre ver pero el libro dice Santa Biblia y bueno algunas palabras afines que pueden suceder son Dios religión curas papas iglesia entonces ya con esta segunda consigna vamos definiendo cierta temática de lo que podría llegar a tratar un epigrama por ejemplo la tercera consigna dice si tuvieras que resumir en un verbo la acción que el personaje está haciendo ¿cuál sería? escríbelo y tenlo en cuenta para tu epigrama acá ya planteamos una valla así que es justamente pedirle que utilice la palabra que él tenga que poner que ponga en este caso puede ser comer ese personaje está comiendo y ese verbo se plantea como valla para ser escrito digamos dentro del epigrama luego la cuarta consigna tiene que ver con crear digamos más campos semánticos y otras posibles temáticas escribe en el cuadro palabras que tengan o que se vengan a la mente cuando miras la imagen entonces no sé a lo mejor el participante mira la imagen y se le puede venir a la mente la palabra libros o hambre o sufrimiento o desnutrición entonces vamos aumentando las temáticas ¿no? ya tendríamos dos por ejemplo la iglesia y el hambre supongamos y la quinta consigna tiene que ver ya justamente con la escritura misma yo bueno tuve la oportunidad de hacerle participar a mi padre de esta de esta de esta consigna y algunos de los resultados fueron estos en África no se comen libros ¿no? o en la iglesia no se conocen a los niños de África ¿no? estos dos primeros espigamas responden a cierta fórmula que se le ha planteado como valla como pueden ver arriba y abajo como comentario les pongo si se te ocurre otra manera de formular el epigrama puedes escribirlo detrás de la hoja y esto me pareció muy curioso porque cuando mi padre me mandó el tercer epigrama sin esa valla de la forma me mandó el epigrama más significativo para mí que es que a un desnutrido solo puedo ofrecerle a Dios entonces me pensé mucho ¿no es cierto? en esto de las vallas y el trampolín y como a veces esta valla y estos trampolines dependen de la personalidad de cada persona ¿no? vaya la redundancia perdón bueno de eso se trata mi taller he trabajado con campos semánticos en otras actividades bueno por una cuestión de tiempo no pude incluirlas acá pero he trabajado con antónimos como manera de trabajar la antítesis y también la ironía ¿no? como de que los participantes puedan escribir lo que ellos no piensan por ejemplo de eso se trata mi taller bueno quisiera culminar esto digamos con una frase que representa el espíritu de este taller y es dice así lo siguiente es una bailarina que le dijo a otra bailarina que no se retire porque si tiene talento para bailar como ella no pensaba ella pensaba que no tenía talento y le dijo lo siguiente le dijo lo siguiente hay una vitalidad una fuerza vital una energía que se traducen a través de ti en acción y como hay un solo tú en todos los tiempos esta expresión es única y si la bloqueas nunca existirá a través de otro medio y se perderá Marta Graham se llamaba esa bailarina y es una invitación para que todos podamos describir gracias gracias a vos Leonel muchas gracias Leonel por este trabajo un trabajo a conciencia un trabajo que llevó mucho tiempo y que me fue un placer tutorial así que bueno estoy realmente muy feliz por este resultado por esta producción por esta propuesta y por todo el trayecto que venís haciendo que hiciste durante la materia que interesante esto de poner en diálogo estos lenguajes la imagen y la palabra y que que lindo esta también esta experiencia de compartirla en familia y de proyectar una posible producción a partir de las consignas que propones en tu en tu proyecto bueno algo que quiero comentar y destacar es que este trabajo por ahí se hace mucho más sencillo cuando se lleva a cabo en un escenario real pero acá cada estudiante ha proyectado como decía en las primeras palabras en mi discurso que estos alumnos proyectan o avizoran un escenario posible de práctica de un taller literario entonces se valen desde el dispositivo de guión conjetural desde ahí desde ese lugar es que se posicionan como futuros talleristas como posibles talleristas y por ahí pueden presuponer consignas y también posibles respuestas a esas consignas así que bueno me queda solo felicitarte y bueno dar el espacio también al otro grupo muchas gracias Leonel si me sumo al agradecimiento y felicidades Leonel por esta muestra seguimos ahora con Sofía Méndez y Luciana Calpanchay que van a presentar su propuesta necesitan que las confitrionas para compartir algo hola buenas tardes si quisiera compartir pero no me no me habilitan desde la computadora el power bien no es con desde con qué cuenta es con la cuenta que dice Ana S Méndez bien ahí la habilito la que no tiene la cámara sí perfecto listo bien bueno nuestro nuestro proyecto trata precisamente sobre la demolición de los cuentos de hadas no sé si se me escucha bien sí perfecto bien bueno este nuestro objetivo era tomar los cuentos clásicos de dos autores representativos no del romanticismo europeo especialmente del alemán y del danés que están enmarcados en el siglo 19 este ellos son los hermanos Grimm Jacob y Wilhelm y después Hans Christian Andersen los cuentos que elegimos este son de la bella durmiente precisamente porque es bastante conocido y después el otro cuento que es la de la princesa y el guisante este bueno ahora le doy la palabra a mi compañera Luciana buenas tardes no sé si se me escucha bueno nosotros tomamos como punto de partida a un autor que nos recomienda la profe que se llama Jack Tipes y su obra es el irresistible cuento de hadas en ese trabajo Jack Tipes trata de explicar cómo evolucionan los cuentos que han evolucionado el género cuento él dice que es difícil especificar el inicio y o cuándo fue el momento en el que surgieron los cuentos pero él dice que al estar ligados en los cuentos a la práctica de la comunicación por ende puede entender que han existido hace bastante tiempo por la necesidad del hombre de comunicar hechos relevantes sucesos importantes y dejar constancia sobre algunas informaciones que parecerían necesarias para sus padres bueno en eso él dice que el cuento desde un principio significó el uso de la palabra y el dominio de la misma por ende en ellos dentro de los cuentos siempre se impartía cierto conocimiento en un principio fue informativo que la gente contaba experiencias sobre sucesos reales que les habían pasado y posteriormente se fueron en ellas impregnando de otros recursos como ser las metáforas las metamorfosis para poder crear y recrear al mismo tiempo un mundo en donde también se dejaban nuevas experiencias se trataban de dejar mensajes y sobre todo influenciar también en prácticas sociales es así como los cuentos van evolucionando hasta que al punto llegan a formar parte de los niños o sea se vuelven cuentos infantiles en donde nuevamente vemos detrás de ellos detrás de estas historias ciertos tipos de mensajes qué tipos de mensajes bueno ligados a la religión la ideología ciertas normas sociales como ser por ejemplo en algunos cuentos como que las mujeres tienen que ser delicadas como en la princesa y el guisante en donde cómo tenían que ser las muchachas para poder ser princesas y en la bella durmiente una jovencita que tenía que esperar que un príncipe la despierte de un sueño y otros y otros tipos de normas como esa lo de la caballosidad de los hombres de que los hombres tenían que ser fuertes para poder matar ciertos monstruos y así bueno ahí hasta ahí llegó bien continuando con esto con la línea de Luciana nos interesaba ver el tema este de los estereotipos de cómo influyen los cuentos en la actualidad no es cierto o sea son cuentos que han sido escritos siglos atrás pero que sin embargo siguen influyendo en la actualidad bueno por ejemplo nosotros acá pusimos como decía Luciana recién tu héroe príncipe la fiesta nacional de los estudiantes que siempre tiene esta connotación este de la belleza europeizante los roles de los niños los roles de género en donde un niño es héroe y la niña utiliza juguetes cocinitas etcétera los estereotípicos estereotipos de género después por otro lado encontramos otras realidades unas realidades que son más cercanas a las cotidianas de nosotros por ejemplo la editorial Chirimbote de Sudestada con con su línea de cuentos de las antiprincesas con Susie Shock que es una poeta y actriz trans la imagen de Frida Kahlo que fue también ponderada las guerreras las heroínas digamos de de mayo se me está yendo se me está cortando internet si me pueden esperar igualmente se te escucha y se te ve sin problema bueno a la computadora sí salió sí 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 la computadora es bien este a ver voy a volver a compartir bien todas estas vendrían a ser este lo que nosotras no nos preocupaba no es cierto como los adolescentes construyen sus identidades especialmente acá en Jujuy una provincia fronteriza que está tan lejos digamos de 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 todas estas ideas o estereotipos que se han ido digamos este dando a través de los tiempos entonces nosotras nos preguntábamos ¿se puede seguir leyendo de la misma forma que siglos atrás? ¿qué tipos de representaciones existen en estos cuentos que se acerquen a nuestra cotidianidad y de qué otras formas podemos leer estos cuentos o interpretarlos reinterpretarlos bien es por eso que que bueno nos preocupó hacer este taller y bueno ahora le doy nuevamente la palabra a mi compañera para que pueda explicar cómo lo llevamos a cabo bueno el taller bueno decidimos escogerlo que sea para adolescentes entre 16 y 17 años se iba a llevar a cabo se va a llevar en el barrio en San Cayetano en el centro vecinal y la duración iba a ser de dos horas nosotros también pensábamos tener como máximo de participantes 20 alumnos o sea 20 participantes nada más y también habíamos decidido en un principio presentarnos nosotras y también preguntar si alguien más de los participantes se querían presentar luego luego íbamos a presentar el disparador que iban a ser unas imágenes y que en ese tiempo nos iba a llevar aproximadamente 15 minutos posteriormente también íbamos a dividir el grupo en dos diez participantes en cada grupo nos íbamos a dividir como talleristas Ana iba a ir con un grupo y yo iba a ir con el otro en esos íbamos a leer con cada grupo que nos correspondía íbamos a leer un cuento el cuento de los dos que nombramos en un principio y esa lectura iba a ser en voz alta y compartida entre todos los entre todo el pequeño grupo obviamente la forma en que nos íbamos a ubicar íbamos a hacer en ronda este tiempo también nosotras estipulamos que nos iba a llevar 15 minutos porque los cuentos son cortos y además son muy conocidos por la mayoría de los chicos después de esto íbamos a pasar al momento de escritura en que también lo va a explicar mi compañera bien otra cosa que me gustaría aclarar que es que las consignas de escritura y de lectura las tomamos desde el modelo sociocultural y acá en el Power puse una una cita de Zavala que es la que más me gustó del texto porque es precisamente hacia donde nosotras nos queríamos guiar ¿no es cierto? o sea era nuestro objetivo que a través de la lectura y de la escritura las personas dan sentido a sus vidas y cómo quieren proyectar la identidad en diversas situaciones es decir que a través de estos cuentos ellos puedan reflejar sus subjetividades sus inquietudes sus malestares sus emociones sentimientos es decir que a pesar de que esto es un taller de lectoescritura también tiene que ver con una construcción personal y social tiene que ver con una interacción social no es leer por leer sino es por eso también enfatizábamos en la lectura compartida para que se pueda interactuar entre los integrantes no solamente que sean las talleristas sino que nosotras también vendríamos a ser integrantes porque esto también nos sirve a nosotras seríamos como iguales también por eso ponernos en ronda bueno después luego en el momento de la escritura bueno acá están parte de las de las imágenes que elegimos como disparadores también hay videos pero no lo hemos alcanzado a poner pero son situaciones de las princesas de Disney que son las más conocidas que están basados en cuentos clásicos los famosos cuentos de hadas en situaciones de la actualidad para que ellos puedan darnos sus puntos de vista sus emociones lo que le provocan bueno al momento de la escritura les dimos ciertos tips o sea como unas guías que no son obligatorias pero algunas sí por ejemplo para que se pueda lograr el objetivo ¿no es cierto? por ejemplo que se cambie el lugar y el espacio eso es fundamental porque el objetivo es que sea parte de la cotidianeidad una princesa que vive en el barrio que por ejemplo no sea de la misma condición social y económica de los personajes originales otra guía que le habíamos dado es que pueda haber algún personaje que sea parte de la comunidad LGTBIQ más o que algún otro personaje presente una discapacidad cosa que en los cuentos y en las películas o en las adaptaciones ese tipo de cosas no suelen vislumbrarse no se representan y si se representan se representan como de una forma monstruosa ¿no es cierto? por ejemplo las brujas y después que el final sea algo que exprese un deseo es decir un deseo de ellos algo que sea a futuro en esto también nos ayudó mucho la la guía de la profesora Laura Salazar nos pareció una idea muy muy interesante que se pueda que se pueda ver eso se me volvió a tildar la computadora así que si me esperan un poquito mientras tanto pasamos a la socialización que les iba a decir si por favor podían ir redondeando eso ya que estamos justas con el tiempo si bueno en el momento de la escritura se olvidó mi compañera que iba a ser el tiempo en el que más íbamos a íbamos a demorar o íbamos a tomar más más tiempo por el tiempo iba a ser eso una hora aproximadamente para que los chicos logren escribir ponerse de acuerdo entre ellos para escoger los personajes y el modo en que lo querían narrar la historia también bueno en la conclusión vamos a tomar 30 minutos porque queremos sobre todo que los chicos nuevamente se expresen y den a conocer su producción y al mismo tiempo comentar si les gustó si les pareció un poco difícil o qué parte les interesó más al momento de llevar a cabo esta experiencia de escritura y también si algunos chicos no habían logrado determinar el cuento se les iba a dar la posibilidad de contar oralmente cómo querían que tenga el final del cuento posteriormente íbamos a poner como actividad final que los chicos se animen a compartir esta pequeña experiencia su escritura su cuento su obra en otros medios en otras redes ya sea facebook twitter instagram o whatsapp y compartirla con otras personas con otros chicos estas reversiones estos pequeños trabajos que habían hecho ellos bueno hasta ahí eso ese era todo nuestro taller espero que les haya gustado muchas gracias muchas gracias chicas bien muchas gracias nos faltó presentar las producciones pero bueno teníamos dos ejemplos no me puedo conectar desde la computadora pero pero bueno si hay tiempo al final y puedo presentarlo no hay problema así que les dejo el tiempo a mis compañeros bueno muchas gracias Ana Ana Sofía Luciana por esta propuesta por esta invitación a revisitar los clásicos para actualizar las lecturas y también para esta invitación para deconstruir las miradas estereotipadas que se tienen sobre los clásicos sobre los cuentos de hadas es interesante como han tomado los aportes de Jack Zippes en este libro el irresistible cuento de las hadas que habla acerca de esto y hace toda una historización acerca de cómo se originan los cuentos de hadas y lo que indican para quienes estuvieron destinados y además en esa actualización de lecturas y en esas propuestas de escritura que ustedes hacen están contemplando todo en un escenario actual y que está emergiendo que pide ser escuchado en las escuelas y también en la propuesta de educación sexual integral así que bueno muchísimas gracias es un gran aporte que han realizado felicitaciones bien bueno ahora vamos a seguir con el siguiente trabajo las producciones de Sofía y de Luciana las vamos a tratar de compartir al final porque estamos un poquito pasados con el tema del tiempo y es importante llegar a poder compartir todas las muestras seguimos con el trabajo de Ivonne Barrios y Maricel Cabucot bueno buenas tardes a todos y a todas ahora paso a compartir pantalla Yo soy Ivonne Barrio, junto a mi compañera Maricena Cautota, que le dimos por nombre a nuestro proyecto de taller Las historietas como crítica social, más valga. Nosotros decidimos seleccionar este tema en base a lo que deseamos provocar en los asistentes y cómo es que podíamos usar este género para ayudarnos. Por eso decidimos trabajar con una comisión de 20 ingresantes a nuestra carrera, ya que creemos que este taller podría servirle como una introducción a la escritura creativa. El cupo que planteamos es acorde a los recursos que nosotros utilizaríamos para el taller, que vendría a ser el gabinete de informática más cubano. Al coincidir con la historieta, en cuanto a la intención, decidimos usar su construcción como un medio para la expresión. Una expresión que esperamos cause una reflexión. Para esto usaríamos a Mafalda como un disparador, ya que al ser conocida esperamos que pueda brindarle claridad a nuestros conscientes. Más que nada, por la fuerte crítica social que la caracteriza desde sus vinencias de los años 60. Bueno, vinculado a lo que mencionaba mi compañera, nosotras pensamos en dos objetivos. Uno es promover la capacidad analítica y reflexiva sobre la sociedad a través de la literatura, específicamente el género de la literatura, en la comisión de estudiantes. Como mencionaba Ivo, con la intención de acercarlos a la escritura creativa, pero también a ejercitar el análisis que van a poner en juego durante el resto de la carrera, el análisis de diferentes tipos de textos. Si bien esta propuesta de taller es hipotética, no queríamos dejar de considerar el contexto de pandemia. Y es por eso que nuestro segundo objetivo es generar un espacio de producción artística propia mediante el uso de las TIC, específicamente el uso de campo. Porque bueno, si de algo nos sirvió la pandemia es para ver la necesidad de saber y conocer estas tecnologías. Además creemos que la podemos utilizar para aprovechar sus herramientas de diseño, ya que tiene plantillas y tiene muchas otras herramientas que exploraremos en un momento luego de ver las actividades. Bueno, nosotros planteamos una conseja de lectura para la cual daríamos una historieta a elección acompañada por algunas preguntas cuya función sería la de disparadores. y una de escritura en la cual brindaríamos algunas imágenes a modo de ayuda, pero serían opcionales en el uso de la formación de un estelete. Ambas cuentan con un soporte valla trampolín y fueron planteadas con dos intenciones. La primera, promover el trabajo en equipo incorporando el intercambio de interpretaciones para una retroalimentación más rica. Y la segunda, reconocer problemáticas actuales e incorporarlas a la escritura creativa a través de una mirada crítica que sería la que usaríamos a lo largo de toda la carrera. Bueno, como mencionaba tenemos dos actividades una de lectura y otra de escritura en el momento en el que comencemos a desarrollar la actividad de escritura vamos a presentar lo que es un poco Canva Bueno, ahora nosotros les comentaremos por qué elegimos esta aplicación para el diseño de las historietas Bueno, porque Canva es una herramienta bastante intuitiva es decir, tiene nombres de plantillas como elementos tiene formas todo está demasiado organizado en la aplicación como enseguida vamos a ver también la consideramos una fuente de inspiración porque al buscar nosotros por ejemplo este es el inicio de Canva tiene un un motor de búsqueda en el que podemos poner historietas y este se van a mostrar estas plantillas que son como moldes que ellos pueden llenar con imágenes con diálogos con otros elementos incluso hay también un montón de historietas ya diseñadas con sus propios personajes pero la intención es que sea una producción de ellos pero a través de de ir explorando estas posibilidades también pueden y también de haber visto toda la teoría este sobre la historieta que mostramos junto con Mafalda y la actividad de lectura se puedan inspirar para realizar sus propias producciones con sus propias imágenes que pueden ser las que nosotros les sugerimos en la carpeta de drive que mencionaba ahí bueno además de las plantillas tiene herramientas como estos elementos que van a ir estuve viendo por ejemplo para esta presentación estos estos globitos uno es de una onomatopeya y hay muchas otras más que son las que se usan en las historietas si uno busca por ejemplo palabras clave como diálogo también le salen estos elementos gráficos que son claves a la hora de confeccionar una historieta además de eso también bueno pueden acá subir los archivos las imágenes que vayan a utilizar y se quedan guardadas cosas que puedan acceder de manera rápida y utilizarlas en el diseño también es interesante que en la parte del texto uno puede buscar entre las diferentes tipografías como las palabras caricatura o también sirve como cómic para ver estas tipografías que se utilizan que son muy usuales en la confección de cómics y bueno ahora volviendo a la presentación nosotras realizamos esta historieta en camba también como a modo de ver una proyección del trabajo que esperábamos de los estudiantes o de los asistentes al taller más bien y bueno cuando realizamos esta historieta en realidad en la actividad habíamos pensado unos 15 minutos para que desarrollen y para que diseñen la historieta pero una vez que nosotras nos pusimos en la labor de hacer una historieta pensando en los elementos que necesitaba y también en la crítica social a la que nosotros apuntamos que se genere en el taller nos llevó bastante tiempo de lo esperado entonces terminamos proponiendo que realicen sus producciones en 30 minutos y después las socializaríamos como un cierre del taller también aclaro que las producciones las uniríamos todas en un documento para mostrarles para enviárselas después y bien esto también nos sirve para ver qué es lo que esperamos de sus producciones es algo sencillo tampoco esperamos grandes grandes productos una gran cosa que utilicen que se centren más en la estética sino que se centren mucho más en el contenido del experiente y bueno eso creo que sería todo así que muchas gracias por escucharnos muchas gracias hola sí muchas gracias Maricel e Ivone por su exposición realmente es muy interesante la producción que realizaron también las posibilidades que nos dan para exponer como este caso de la utilización de las tics entonces me pareció muy interesante lo de la historieta un género que todavía no logra instalarse del todo en las aulas y que bueno en este caso que ustedes tengan como proyecto en este caso la utilización de este género dentro del aula en tanto lectura como lectura crítica pero también como como producción resulta muy interesante así que muy muy bueno su muy bueno su trabajo y también su exposición bueno los felicito yo quería agregar algo con respecto a esta muestra algo breve y es que qué interesante que pudieron reformular la consigna de producción y el tiempo estimado porque justamente les pedimos que puedan proyectar el trabajo leonel lo hizo con su padre ustedes ahí lo experimentaron y pudieron ver que necesitaban más tiempo del que habían propuesto entonces esto realmente posibilita esta idea de poder reformular los tiempos del taller de todos modos siempre valoramos mucho este trabajo porque ustedes no tienen experiencia en un escenario real en un taller o en un aula aún no han realizado prácticas así que es muy valioso este trabajo de proyección muchísimas felicitaciones chicas así es me sumo a las felicitaciones y bueno invitamos ahora a Hortensia Llanes a presentar su propuesta buenas tardes profesoras buenas tardes profesor y compañero la propuesta de mi taller se llama literatura y cocina antes de empezar a desarrollar mi taller podría permitirme autorizar me puedo autorizar profesoras para poder compartir las imágenes y el video yo tengo el video ya está bien desde la O y bueno y el otro también ahí se está compartiendo el video tengo dos dispositivos bien bueno gracias profesora el taller de literatura y cocina ha sido ideado desde el deseo de poder brindarle un espacio de creación a los adultos un CPC desarrollarlo en un centro de participación vecinal del barrio Chica este taller de literatura y cocina más que nada tiene que ver con lo cotidiano con las cosas de la de la vida de todos los días donde la precisamente la rutina nos llegan a cansar nos provocan cansancio nos provocan este festadez y un montón de cosas entonces desde ahí propuse realizar este taller de literatura y cocina porque considero que la literatura como la cocina se preparan y se cocinan del mismo modo yo para lograr tener un buen plato de comida para lograr un buen texto tengo que necesito emociones necesito de la pasión necesito de los recuerdos y de los sentidos entonces cuando trabajamos todos estos ingredientes logramos logramos rescatar una obra una obra una obra que puede deleitarnos que nos produce emociones un sinfín de sensaciones ganas de leerlo una y mil veces de este modo ha sido pensado este taller de literatura y cocina y como recurso para llegar a la creación a producir estos nuevos textos voy a recurrir a los sentidos en este caso en el sentido del olfato uno de los sentidos más desarrollados que tenemos en nuestro organismo entonces voy a utilizar especias hierbas aromáticas toda clase de esencias que nos ayuden precisamente a lograr esta inspiración y esta creación que queremos lograr en este taller de literatura ahora voy a compartir un video para completar mi exposición ¿crees que lo comparta yo Laura? acá desde casa lo vamos a compartir ah bueno gracias si es coadministradora perdón no está saliendo el audio del video ah bien ahora corre ahora profesora ¿se escucha? sí se empieza a escuchar pero mutea tu tu audio no el del video sino el tuyo perdón sigue muteado ¿quieres que pruebe eso? sí tiene que poner la opción compartir audio no te debe escuchar Hortensia no se escucha bien no se escucha si no también sigue sin escucharse compartir el video y desde ahí a Laura desde ahí volaba entonces voló no se escucha el audio pero bueno ¿crees que pruebe yo? lo tengo el video a ver habilítame si quieres así probamos si ya estás habilitada perfecto no se escucha no se escucha bien no se escucha no se escucha bien no se escucha ¿Hay prueba? Cualquier experiencia cotidiana puede convertirse en un evento extraordinario Entonces, hablar de literatura es pensar en la profundidad del lenguaje Es escuchar la voz del interior que utiliza las palabras como expresión Y la potencia o el máscara para producir mayor impacto en el receptor Literatura y cocina, dos saberes distantes entre sí Pero que conjugan el ambiente, la pasión, el sentimiento La literatura utiliza las palabras como componente para despertar emociones Y la cocina se vale de diversos alimentos para provocar el placer en el paladar Ambas necesitan poner en juego todos los sentidos para cumplir con el objetivo de deleitar con la creación En un texto sin el compromiso de quien escribe No logra la sustancia que moviliza interiormente Una comida sin esmero, ni creatividad resulta sosa No logra despertar el placer y la satisfacción de haber degustado un plato exquisito Literatura y cocina se sirven en platos especiales Porque tienen aroma a felicidad, aroma a angustia, a dolor, a todas esas emociones Que están guardadas dentro de nuestro interior y que escudriñan para salir, para aflorar hacia la superficie, hacia el exterior La cocina cuando presenta un plato rebusante de aroma Provoca la tentación de ser devorado con la exultación Esta intervención se busca al unir a los saberes Alunir a la literatura y cocina lectura y escritura serán los platos que provoquen la exultación al ser compartidos y permitan al mismo tiempo una construcción colectiva de conocimientos este taller está destinado a adultos que forman parte de un barrio donde la rutina de todos los días se torna aburrida, tediosa, áspera y por este motivo el taller pretende ser un espacio para la creación de texto, la reflexión el debate sobre lo producido y a su vez junto a un trabajo de elaboración propia donde los participantes puedan construir con sus propias palabras nuevos textos que se logre una transformación de la escritura los objetivos de este taller son lograr un espacio de creación, intercambio, socialización y aprendizaje también promover en la comunidad adulta la lectura reflexiva y autónoma la creación de textos literarios y la expresión de sus voces fomentar el disfrute de la literatura a través de los sentidos como una nueva experiencia o una nueva forma de vivir en el desarrollo del taller después de la apertura de la presentación del corpus voy a pedir a los participantes que se sienten en el círculo que se sienten en el círculo para poder trabajar para poder compartir la lectura en voz alta del puesto seleccionado que en este caso corresponde al libro Historias para Cocina una vez terminada la lectura en voz alta y después de haber realizado la circulación de los aromas voy a proponer como consigna la realización de un cuento o un poema que esté relacionado precisamente con los saberes expuestos de la cocina, del cuento precisamente leído una vez que los participantes hayan realizado hayan logrado producir sus textos vamos a compartirlos entre todos para poderlos disfrutar y luego una vez compartidos los textos los vamos a ubicar en un tendedero para que puedan seguir siendo disfrutados y conocidos también por la gente que se acerca a este CPB y que a diario concurre mucha gente por diferentes talleres ahora voy a leer un cuento como a manera de ejemplo de lo que podría haber sido producido por alguno de los participantes el cuento se llama Mate Cocido aquel día mamá me pidió que me levante y me vista rápido para ir a lo de la abuela grité emocionada mamá me lleva a lo de la abuela estoy feliz amo visitarla porque sé que ella me quiere mucho apenas tiene para sobrevivir pero me da todo lo que tiene y poder yo siempre tengo hambre la abuela no tiene leche pero me prepara un rinco Mate Cocido con rica rica además hace unos bollos caseros incomparables mamá siempre está tirada por los rincones no come no se arregla no me ama siempre me deja sola me pregunto a la abuela ¿por qué mamá siempre está así? y me respondió porque conoce un infierno infierno será algo que quema como el fuego porque mamá está muy consumida la abuela preparó el Mate Cocido con rica rica y tiene un aroma delicioso abuela, abuela quiero Mate quiero Mate mamá se levantó de un rincón furiosa gritó callate callate y me arrojó todo el mate hirviendo en mi carita desde entonces ya no veo no puedo más bien Mate Cocido la receta para realizar un Mate Cocido para cuatro personas necesitamos cuatro tazas de agua una cucharada colmada de yerba mate y media cucharadita de rica rica azúcar a gusto y para la preparación ponemos a hervir el agua cuando esté hervida le agregamos la yerba y la rica rica revolvemos bien se hierva un poquito y luego lo retiramos del fuego o la llama se recomienda acompañarlo con un rico bollo casero y para cerrar el taller quería expresar unas palabras que le motivaron en la inspiración de de este taller precisamente que son palabras de José Antonio Marina un filósofo y pedagogo español dice dirigir la motivación construir la propia libertad llevar hábilmente la negociación con nuestras limitaciones todo esto es inteligencia humana muchas gracias eso es todo profesora disculpe el intervalo bueno muchas gracias muchas gracias Hortensia realmente bueno Hortensia nos está nos ha acostumbrado a emocionar que nos emociona siempre su trabajo porque seguramente lo haces con mucha pasión ¿no? se te nota la la pasión que hay detrás de todo tus reflexiones tus pensamientos tus ideas en torno a la a la literatura y a su a su enseñanza ¿no? incluso una concepción de literatura ¿no? y bueno me pareció muy interesante eso la metáfora ¿no? que pusiste sobre la entre la literatura y la cocina ¿no? pero además de eso también la producción ¿no? literaria que bueno ahí leíste en lo del mate cocido ¿no? realmente eso nos transporta ¿no? un poco realmente Hortensia con tu trabajo con tu proyecto con tu taller ¿no? y tu manera de concebir la literatura piensa que detrás de ello también un modo de concebir la vida ¿no? literatura y vida ¿no? este y tu pasión realmente nos transmitiste realmente eso ¿no? nos ha transportado a ese mundo ¿no? en el cual este resulta muy interesante esa combinación ¿no? la cocina ¿no? que mucho se ha escrito sobre él pero no como con la pero con la pasión que vos le das a ello le imprimes realmente nos hace bueno nos hace emocionar ¿no? y también nos hace sentir contentos porque realmente es una muy buena producción así que felicitaciones Hortensia muchas gracias me sumo a las felicitaciones la verdad y gracias Hortensia por tu propuesta felicitaciones Hortensia realmente quedé emocionada cuando 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 le sugerí que ambientara la propuesta realmente superó todas las expectativas porque ambientó el lugar el escenario los elementos los elementos de la cocina los aromas todos se transmitieron a través de su relato del relato que produjo se ve ahí también un trabajo interesante con la ficción conmovedor realmente genial la propuesta y muchas felicitaciones Hortensia Muchas gracias profesora Bien pasamos ahora a la presentación de Karina Tolava voy a compartir pantalla me avisan si se ve creo que sí ¿Rofo? Sí No se me puede que no funciona la cámara Bueno pero igualmente lo importante es que puedas compartir tu propuesta entendemos por ahí si hay problemas técnicos esto es parte de la virtualidad yo también lo estoy teniendo así que tranquila ahí está se está compartiendo la pantalla yo sí voy a ir pasando las diapositivas bien comentanos Buenas tardes a todos sí buenas tardes a todos mi proyecto se titula mitología y radioteatro los destinatarios de este taller van a ser chicos entre 12 y 14 años y el lugar donde se va a desarrollar el taller va a ser la biblioteca José de San Martín del barrio Islas Malvinas acá en San Salvador de Jujuy y la duración va a ser de dos encuentros dos horas de cada encuentro ¿cuál es la pretensión de este taller? ¿qué es lo que se pretende hacer? este dispositivo de taller pretende generar espacios propicios donde se habilite la palabra de los participantes también la la lectura en voz alta la reflexión el diálogo la opinión un espacio para la lectura en voz alta un espacio para la producción de textos en este caso guiones teatrales para una posterior puesta radiofónica bueno también en este taller se busca establecer ese vínculo entre literatura y radioteatro desde un enfoque sociocultural con la finalidad de visibilizar otro discurso social y cultural del cual se pretende que se apropien creando intertextualidad y parodia a partir de la visualización y audición de de un audiovisual titulado el mito del minotauro ¿por qué elegir el radioteatro? porque es un género que permite que la literatura llegue de otra forma a los estudiantes los lleva a conocer otra forma de expresión del teatro donde la expresión corporal la gestualidad no se ven sino que todo se transmite a través de la voz y el sonido y esto también les lleva a activar la escucha y la imaginación de todo lo que está ocurriendo en ese relato o en esa puesta en escena uno de los objetivos centrales de este taller es generar la producción de textos teatrales guiones sencillos para ser representados en un espacio radiofónico bueno como dijimos la propuesta está dividida en dos encuentros para el inicio del taller como actividad de inicio se les va a proponer a los chicos una o sea la visualización y la audición del audiovisual titulado el mito del minotauro que bueno por falta de tiempo no les puedo relatar la historia pero lo pueden encontrar en youtube que aparece titulado de diferentes formas pero que yo lo busqué como el mito del minotauro bueno una vez que ellos ven y escuchan el video les voy a hacer preguntas personales que los llevan a la reflexión que les pareció el video que les llamó la atención de la historia de los personajes del lugar de la acción digo del lugar de la acción y bueno y luego conjuntamente con los participantes se va a ir construyendo significados acerca de lo que es el mito lo que es quién es el minotauro por qué se llama así a través de de preguntas también si les parece que los personajes son personas como nosotros si creen que lo que cuenta el relato forma parte de la realidad bueno después viene la instancia de lectura y en esta instancia yo este bueno la tallerista les va a repartir en PDF el el cuento La casa de Asterión de Jorge Luis Borges que pertenece a su obra El Alep y seguidamente se va a dar lugar a la lectura en voz alta de uno de los participantes mientras los otros se escuchan y bueno yo me pareció importante darles este texto porque les muestra que hay otras formas de escribir una misma historia bueno una vez que terminan la lectura se les va a dar una serie de consignas que los van a llevar a la reflexión se van a formar tres grupos de cuatro integrantes y a cada grupo les va a corresponder dos consignas distintas y entre esas preguntas están qué sensaciones o sentimientos les produjo el cuento qué relación existe entre el cuento y el mito del minotauro qué sentimientos habrá experimentado asterión cuando los separaron de su madre cómo se sentirían ustedes si los encerraran en un laberinto del que no pueden salir la marginación o exclusión se ve en la actualidad piensen en una situación personal o que le haya pasado a otra persona cómo les gustaría que fuera el final del relato una vez que terminan de elaborar las respuestas se hace una puesta en común luego viene la instancia de producción escrita donde bueno como ya los participantes van a tener conocimiento del mito del minotauro a partir del audiovisual que vieron al inicio del taller se les va a plantear la idea de producir un texto paródico sencillo donde bueno incluya diálogos a modo de guión teatral también se les va a sugerir que pueden actualizar la historia y que los jóvenes como Teseo y Ariadna podrían ser adolescentes actuales y que pudieran tener acceso a herramientas tecnológicas o el manejo de redes sociales y y bueno y después ya sería la socialización de todas las producciones luego a través de la votación se va a seleccionar uno de esos trabajos y posteriormente se va a hacer una revisión del trabajo si es necesario en el segundo encuentro se da ya el ensayo de esta representación teatral a través de la radio donde van a participar todos los integrantes del taller y también va a ser posteriormente el tiempo de la grabación y para bueno para finalizar la propuesta grabé un un audio que de alguna forma se asemeja a lo que es el radioteatro que aunque no salió como me hubiese gustado bueno donde participaron compañeras bibliotecarias a falta de de chicos y no sé si lo puede reproducir profe solo tengo carina tendrías que dejar de la profe laura tenía el audio bueno es igual pero tenés que dejar de compartir pantalla para poder hacer la reproducción de quienes seguís compartiendo pantalla o es laura la profe laura no lo puedo reproducir solo estaba tratando de volver a la pantalla por ser metido acá entonces a ver pruebo no sigue alguien compartiendo pantalla avísame Laura cuando pueda tenés que ir allí vamos a esperar un ratito Laura esto pasan pasan estos tipos de trabajo en la virtualidad y bueno vamos a esperar un poquito Laura a ver voy a probar y de todos modos porque no hace falta que comparta pantalla sale con mi audio así que vos puedas hablar en este tema a ver el audio de Karina ahí va a salir FM 92.8 MHz presenta el mito del minotauro era una tarde de verano en el olimpo a las 3 de la tarde para ser más precisos cuando posee la voz entre el virus que que hace posee como siempre el mismo peligro que quiere que nos y quiero que me des un animal como prueba que están de acuerdo con el conmigo de que está echado que quieren guardar una justa informada de que mamá que tenemos la lucha de la lucha para la preparación y para la preparación de agua cuando se eniga le agregamos la hierba la hierba tan hermosa y la hierba 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 luego lo retiramos del fuego o la llama se recomienda acompañarlo con un rico bollo casero y para cerrar el taller quería expresar unas palabras que me motivaron en la inspiración de de este taller precisamente que son palabras de José Antonio Marina un filósofo y pedagogo español dice dirigir la motivación construir la propia libertad llevar hábilmente la negociación con nuestras limitaciones todo esto es inteligencia humana cualquier experiencia cotidiana puede convertirse en un evento extraordinario entonces hablar de literatura es pensar en la profundidad del lenguaje es porque se le tindó la computadora a la profesora Laura y por eso está saliendo como en segundo plano el video ¿no? a ver yo vuelvo a reproducir el audio de de Karina esperemos que no se superponga con lo de Laura porque no se escuchó la furia del Dios lo voy a poner desde el principio porque no se escuchó bien hace rato el radio FM 92.8 MHz presenta el mito del minotauro era una tarde de verano en el olinco a las 3 de la tarde para ser más precisos cuando Poseidón escuchó la voz del rey Minos ¿qué? ¿qué haces Poseidón? como siempre el mismo peligro ¿qué crees Minos? y quiero que me des un animal como prueba de que estás de acuerdo en que me convierta en rey de Creta los chagos mis hermanos se quieren quedar con el trono está bien está bien me tienes que ofrecérmelo como sacrificio eh mirá si me desorreces si si ya sé pero Minos se deslumbró al ver tan hermoso y rico toro se lo quedó y lo cambió por un cordero esto despertó la furia del dios cuento que le busco todo vamos a ver qué hace cuando lo participen lo pongo los cuernos con él entra el rey Minos y encuentra a Pacifae con el pequeño Minotauro que acaba de nacer viene a conocer a su primo Génita y se lleva la sorpresa del siglo opa ¿qué pasó acá? no lo puedo creer entonces era todo cierto te atreviste a ponerme los cuernos con ese todo de cuarta y no me miré es así que ni pa' mentiras te queda pero si salió igualito a vos con cuernos y todo con los años el Minotauro se hizo grande y el relato cuenta que empezó a comer carne humana veremos si esto es cierto lo que sí es cierto es que los 14 jóvenes que entraban al laberinto se entretenían haciendo TikTok con el Minotauro en esta última escena entran Geseo Ariadne Minotauro y Poseidón Geseo viene a matar al Minotauro y se encuentra con Ariadne hola Geseo soy Ariadne qué lindo estás te puedo ayudar ah sí soy guapa vine para meterme al laberinto y matar a un nuevo mira te presto mi iPhone le puse el GPS para que no te pierdas buenísimo Elena puedo sacar el patrón el patrón el héroe intentó atravesar con su navaja el corazón de la bestia Joséidón que vio todo lo liberó de la muerte y lo llevó de regreso al palacio donde lo proclamó rey de preta dijo el Minotauro el héroe dejó de ser el rey dejó de ser rey y prosiguió soy Asterión no puedo aclarar soy vegano todos se hicieron la película por mi aspecto monstruoso pero ahora alaben a su rey bueno felicitaciones Karina antes que nada mil disculpas por el inconveniente de recién no podía dejar de compartir y volver a la a la reunión bueno felicitar a Karina en primer lugar por este trabajo no sé si me escuchan bien ahora si se escucha bien tuve problemas bien trabajé si tuve problemas con la música no podía regularla así que no se escuchó muy bien me hubiese gustado que salga un poco mejor pero bueno bueno igualmente son detalles pero realmente sí se notó igualmente yo se pude apreciar y escuchar en general la propuesta me parece sumamente creativo me parece muy interesante apelar a lo que es el radioteatro retomar estos géneros en la escuela en los talleres en donde se pueda me parece que es sumamente enriquecedor es una experiencia que nos lleva también un poquito más allá de la mera escritura en el papel y nos invita a convertir en carne en voz en sensaciones esa historia que hemos creado en este caso tal vez recreado parodiado como vos propones en tu trabajo bueno sé lo que trabajaste Karina así que te felicito realmente por esta propuesta y lo tomo también como una invitación para tirar ideas para talleres o clases o actividades en las que podamos los docentes proponer estas cuestiones como el radioteatro muy lindo felicidades gracias ahora vamos a seguir con María del Milagro Rodríguez ya estás como confitriona así que podés compartir bueno muy buenas tardes ahora comparto la pantalla ahí está bueno antes de que comience Milagro quería avisar que el profesor Alberto y yo nos retiramos unos minutos porque tenemos ahí una mesa de examen así que va a continuar la profesora Laura y si podemos vamos a continuar a conectarnos nuevamente bueno mi propuesta de taller se titula canción fic literatura y música el tema de este de este proyecto lo elegí primeramente pensando en en brindar un espacio en donde se puedan compartir lecturas interpretaciones y generar desafíos a los participantes o a los concurrentes del taller en base a las lecturas que ellos tengan sobre cuentos infantiles es parte de su recorrido lector de su formación también como lectores ávidos y entusiastas por la literatura es un lugar en donde podamos tensionar ciertos conceptos de autor de lector y hasta de literatura quien puede escribir literatura quien puede apropiarse de ciertas de ciertos objetos de ciertos personajes y tal vez darle nuevos sentidos construir nuevas visiones interpretaciones compartirlas entre todos y también socializar la idea de apropiarse que propongo es justamente a partir de personajes de cuentos infantiles tal vez trasladarlos a otros espacios que en este caso le hubiésemos puesto dados por canciones letras de canciones de autores argentinos con lo cual primeramente parece imposible pensar tal vez no sé a caperucita roja bailando el tango pero creo que incluso en lo cómico en lo extraño las producciones las composiciones que se puedan dar den lugar a diferentes proyectos u obras y visiones por eso la plataforma que uso en este caso va a ser fanfiction es un tipo digamos de escritura en los fanfics son relatos ficcionales escritos por fans es decir por los seguidores de obras de diferentes medios y diferentes lenguajes por ejemplo de series de televisión de videojuegos de animes de imágenes y también de literatura en donde pueden apropiarse de diferentes personajes o de sus lecturas y en base a eso crear nuevos textos la palabra siempre como el centro el medio de expresión por excelencia siempre guiando el sentido de la expresión en ese sentido sigo a Vax siempre el lector como el principal creador de la obra principal en donde se puede centrar la literatura entonces entonces las consignas que propongo son inspirarse en las letras de una canción y en el sentimiento que genere otra canción cruzarlo entrecruzarlo tensionarlo atravesar algunos personajes de cuentos infantiles en este sentido elegí dos canciones por el tiempo cae el sol que es una canción rock argentina de airbag ahí está la letra y y una canción folclórica piedra y camino de Atahualpa y Panky cada canción tiene una diferente propuesta de consigna la primera en base a lo que te inspira la canción y en la segunda en utilizar la letra junto al cuento bueno lo que yo pude hacer es subir digamos como ejemplo yo experimenté esta ayer y subí las producciones las obras que he podido crear que son pequeños relatos en base a estas canciones los voy a compartir este es el primero con la primera canción de cae el sol este relato se llama yo quiero verte sonreír y es basado en el cuento del príncipe feliz de Oscar Wilde extraño a golondrinita la que escuchó a un príncipe no tan feliz la que hizo realidad sus deseos la que murió por cumplirlos hace tanto tanto tiempo no queda nada visible de mi petrio cuerpo en la superficie pero aún puedo ver una minúscula rendija de cielo tan pequeña que a veces solo veo una rayita celeste blanca gris negra y en el negro una estrella mi amiga mi mejor amiga golondrinita ojalá ojalá estuviera brillando allí con ella y no en esta oscuridad enterrado bajo viejos y olvidados trastos como el ló quiero verte golondrinita ahora ese es mi mayor deseo entre tanto me hundo profundamente en la tierra sin poder moverme sin poder gritar sin poder hacer nada mientras el tiempo aplasta mis huesos se pierden mis piernas mis brazos se quiebra mi pecho y yo sigo viendo la estrella tu estrella que llora luces que caen hacia mí solo deseo estar contigo verte sonreír y un día después de tantas fugaces estrellas puedo despertar y estoy viéndote sonreír bueno ese es el relato basado en la canción a el sol que está inspirado en el sentimiento que me ha generado un sentimiento de nostalgia un sentimiento de angustia de tristeza de desesperación y en la segunda consigna es utilizar las letras de la canción piedra y camino y elegí el cuento el pastorcito mentiroso de esopo para trabajarla el pastorcito mentiroso una versión nueva cuentan que una vez un pastor de la quebrada de parijones tenía la manía de divertirse mintiendo una vez dijo a los aldeanos un lobo se come mis llamas ayúdenme pero cuando fueron a ayudar se dieron con el pastor riendo a carcajadas al ver las caras enojadas de los crédulos un día en la plaza del pueblo les dijo a unos turistas del cerro vengo bajando traigo diamantes que hay en el camino y se tiró al suelo riendo al ver a los despreveridos ciudadanos correr en busca de las riquezas hasta que un día se encontró con una linda muchacha de la cual se enamoró y empezó a decirle traigo encerrado en el alma vida y una tristeza mis ojos te quieren vida pero los tuyos se desentienden la muchacha le sonrió y el pastor feliz se fue con ella pero tuvo la mala suerte que justo su mujer venía por el mismo camino no hace falta contarles como lo dejaron molido las dos mujeres y esta vez el pastor no rió de sus mentiras solo susurró que evito a veces soy como el río llego cantando y me voy llorando bueno y ese es el final de la producción quería mostrarles la plataforma en este caso de Wattpad en donde te permite interactuar en varios sentidos por ejemplo agregar imágenes agregar el título agregar un resumen agregar etiquetas agregar los destinatarios en donde quiero ubicar en que lenguaje quiero estar entonces creo que las plataformas de Fanfiction permiten en un ambiente escolar tal vez construir o aprender a partir de la experiencia de ser escritor tal vez un poco artesanal o amateur pero con esa diversión de experimentar y de toquetear y de cliquear uno puede incluso construir su sentido construir un aprendizaje de escritura porque te permite interpretar llevar tus sentidos y expresarte por sobre todo justamente me parecía que se desaprovecha mucho me parece que esas plataformas así que por eso también elegí proponerlas como taller literario gracias genial este milagro la verdad que te felicito creo que tu propuesta nos invita a poner en diálogo múltiples lenguajes con diversas estrategias la verdad me encantó pero además quiero destacar no solo que tu propuesta es sumamente interesante que es enriquecedora y que me encantaría asistir a un taller de este tipo y asumir el desafío de producir textos en base a tu propuesta sino también quiero destacar que además nos has compartido unas producciones tuyas bueno como todos aquí vienen haciéndolo pero bueno hemos podido apreciar también tu escritura literaria ficcional en base a esta propuesta y me parece precioso también así que te quiero agradecer por eso y bueno felicitarte sabemos también del trabajo profundo intenso que vienen haciendo todos así que bueno te felicito vamos a seguir ahora con Vanessa Paez también te puse como co-anfitriona para que puedas compartir sin problemas ¿Pueden escuchar? si te escuchamos les comento Vanessa está teniendo complicaciones para compartir la imagen pero bueno vamos a escucharla y a ver su presentación a través de un powerpoint ¿cierto? ahí no se escucha no se si ahora se puede ver en pantalla estoy compartiendo si bien aquí el tema de lo extraño y en la literatura ahora se te se te entrecorta un poco el audio ¿no? no se si seguís conectada Vanessa creo que está desde el celular pero me parece que se te desconectó si les parece si no hay problema Vanessa podés intentar ver si podés resolver esto y pasemos a la siguiente exposición de Fabián Galeán y Mariana Gutiérrez ¿puede ser? ok perfecto ¿se me escucha? si se escucha perfecto gracias chicos ah bueno bien este voy a compartir este la pantalla ¿sí? No sé si Mari está conectada. Hola, ¿se me escucha? Sí, Mariana. Se me apaga la cámara, la prendo y se me apaga. Bueno, ahí se está compartiendo, ¿sí? La pantalla y se ve muy bien. ¿La pantalla? Sí, no sé bien por qué se apaga, porque ya te habilité, pero... Pero bueno, no hay problema igualmente, aunque te podamos escuchar. Bueno, empiezo. ¿Se me escucha bien? Sí, sí se escucha. Bueno, nuestro proceso final de didáctica se llama Universos Poetíficos y Rap. En un primer momento vamos a hacer lo que es la presentación del taller. Luego vamos a continuar con el desarrollo y encierra. Este taller está destinado a jóvenes de 15 a 18 años. El lugar en donde se va a realizar es un Zoom del barrio de 30 hectáreas. Tiene una duración aproximada de dos horas. Bueno, nuestra propuesta en un principio surge porque creemos que después de la emergencia sanitaria que pasamos todos, fue muy importante generar un espacio en donde los jóvenes puedan acceder a intercambiar ideas, a crear, a producir en un espacio que no fuera el del establecimiento escolar. Ya que de esta forma ellos puedan normalizar sus actividades, como lo dije hace rato, cambiar ideas. Y bueno, nada mejor que un taller en donde ellos puedan expresar sus sentimientos y a través de ello plasmarlos a la escritura. Ya que este tipo de taller, bueno, como lo dice María Teresa Andrueto, mantiene en vivo lo artesanal. O sea, la idea de que es posible trabajar el lenguaje como si fuera una artilla. A la vez, como se trata de escribir con palabras de las que cada uno se ha apropiado de distintas maneras. Y con este taller... Espera, profesor, que me salde... Bueno, con este taller buscamos que los jóvenes, a partir de nuestro acompañamiento, produzcan mensajes propios y escritos, además que incluyan el ritmo, y que estos mismos mensajes se caractericen por tener elementos que sean propios de la lengua y la literatura. Bueno, también la idea es que cada uno comparta con el resto del grupo todas las interpretaciones que hacen de acuerdo al tema que propusimos, en este caso, que es el rap. Porque vemos que este estilo de música puede producir en las personas, en los jóvenes, sobre todo, emociones encontradas. Tienen que ver mucho con... O sea, con las letras que tienen, más que nada, con las reflexiones debidas. Son realidades que conmueven letras que no pasan desapercibidas. Y, bueno, creemos que este tipo de actividades es lo que la sociedad joven necesita, quizás, para encontrar una forma de expresarse. Con todo esto, se intenta enseñar la forma poética que contiene el rap, y así construir un puente hacia otras formas poéticas. Bueno, el objetivo principal es acercar a los jóvenes a la literatura a través de la música. A través de actividades que vayan surgiendo de los jóvenes, queremos que se genere un hábito de lectura y conocimiento de los recursos literarios, tales como, por ejemplo, la metáfora, la analogía, las anécdotas, las rimas. Y, bueno, hacer que los jóvenes se apropien de esos recursos para crear sus propias letras, sus propios textos, canciones. Y, a través de ello, bueno, promover la socialización. También tratamos de lograr en ello la producción de mensajes escritos y orales con elementos propios de la poesía. Bueno, obviamente vamos a realizar esta actividad teniendo en cuenta la concepción del taller que nos da María Teresa Andrueto y Lidia Lardón. Bueno, la que sigue. En el espacio de lectura vamos a aplicar el modelo sociocultural. Lo que se va a hacer es una lectura grupal entre todos. Vamos a, en un primer momento, se va a proyectar un video con la letra del autor. ¿Cómo se llama, Javián, que no recuerdo? El autor se llama Wilman Ayala. Wilman Ayala. Ahí está. Bueno, eso, obviamente les vamos a dar impresa la letra para que ellos, mientras el video se va reproduciendo, vayan teniendo en cuenta de qué se trata. Antes que eso, vamos a empezar con las preguntas disparadoras, si más o menos conocen el estilo de música del rap, si concuerdan con la letra, o si a alguno de ellos les tocó vivir algo parecido, va a haber una escucha abierta. Fabián, querés, no sé, vas a poder recitar. Sí, bien. A continuación, bueno, continuando con la actividad, le pedimos a los adolescentes que se ubiquen en forma circular para que se vayan reconociendo, porque nosotros este taller también lo teníamos pensado en estos tiempos. Igual estábamos pensando en esta cuestión de la pandemia, en donde por ahí los chicos estaban aislados y habían perdido, de alguna manera, el reconocimiento con sus pares, ¿no? Entonces nosotros proponemos esa forma de interactuar en el taller, que es buscándolos en forma circular para ese objetivo, ¿no?, poder lograr que ellos se reconozcan, reconozcan a sus pares, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí, posteriormente, empezar la socialización, ¿no?, que más adelante se va a llevar. Y la canción que nosotros proponíamos era la de Wilmar Ayala, sí. Bueno, él es un joven que escribe letras de rap, es un joven que también es cristiano y a pesar de eso escribe estas letras haciendo denuncias, por ahí a veces algunas canciones son fuertes porque por ahí lo demanda el mismo género, por ahí tiene esa base de protestar, de denunciar, de decir cosas fuertes. Entonces, a nosotros también nos parecía propicio, ¿no?, insertar o lograr que los jóvenes se acerquen, ¿no?, a lo que es la literatura a través de este género, ¿no?, que es muy rico, ¿no?, en cuanto a temática y a letra y elementos que contienen la literatura también, ¿no?, porque para escribir este rap se necesita tener de alguna manera conocimiento variado de lo que son palabras, tipos de palabras, verbos, adjetivos, adverbios. Entonces, eso nos parecía propicio, ¿no?, para que nosotros logremos insertar a los jóvenes a este mundo de la literatura a través de este género. Entonces, lo que nosotros proponíamos, bueno, era la canción de este autor, pero también proponíamos recitar, ¿no?, o sea, a modo de integración en que no solo quede como algo que les damos para que escuchen y nada más. Y bueno, y la canción que le proponemos para que ellos escuchen se llama Solo piensa y empieza así, dice cambio de perspectiva, mira a la gente de forma nociva, no importa lo que cante o cuántas letras yo reciba, abusiva, alternativa, mi palabra te motiva, jamás como las demás, letra sucia y ofensiva, dime qué ves, en qué crees, te cuento hasta tres, valora tu vida, que se van en dos por tres. Yo ando en contra de la corriente, duro como pez, cuando ya ves la meta, el camino más difícil es. Más bella no es la chica que tiene operaciones, son los estereotipos buscando saciar visiones. Puede que en este mensaje suene controversial, eres frío como glacial detrás de una red social. En tu mente la persona sin techo no progresó, decayó, fracasó y nunca se levantó. Atento a esta línea de lo que digo, es real y true, ellos tienen más preparación de la vida que tú. Millonario es aquel que valora a su familia en vida, millonario es aquel que tiene para un plato de comida. Entonces esa es una parte de la canción, es más extensa, pero bueno nosotros no podíamos hacerlo en su totalidad por el tiempo. Y bueno, sería esta cuestión de recitar o de alguna manera intentar cantar lo que es el rap, sería algo que por ahí una intención de nosotros para que los mismos chicos se animen posteriormente a recitar, porque la actividad siguiente sería que ellos realicen preguntas sobre, o nosotros realicemos y ellos también realicen preguntas sobre la temática, porque cabe la posibilidad de que ellos también conozcan este tipo de género, porque la mayoría escucha este tipo de género. O sea, averiguando, nosotros sabemos que escuchan este género, entonces nosotros les proponemos que ellos nos pregunten y nosotros también preguntarles si conocen y bueno, a partir de eso ir creando la definición y posteriormente la definición de lo que es el rap y también proponerles que escriban y bueno, y bueno, y acercarlos al conocimiento de este género. Entonces, una vez que realizamos esas preguntas, nosotros les proponemos que ellos escriban, que ellos escriban letras de acuerdo a las temáticas que ya más o menos hemos fijado, ellos han respondido, han propuesto también qué tipo de temática contienen estas canciones, y le proponemos. Y otra cuestión que por ahí es importante es que el autor de esta letra es un joven, que también por ahí es un, digamos, una referencia más para que ellos puedan ver, y como es alguien que pertenece a su misma generación, motivarlos más también a realizar estos tipos de letras. Entonces, la actividad sería esa también, pedirles que realicen sus letras, sus propias letras, sus propias letras, de acuerdo a lo que ellos más o menos hayan podido o tengan, hayan percibido de las temáticas que salen de este género. Y a continuación, y como cierre, vendría la socialización, que sería preguntarle qué es lo que han percibido en la creación de sus propias letras, y posteriormente hacerles recitar sus letras. Obviamente que cada uno va a tener diferentes temáticas, algunos van a coincidir. Entonces, esa sería la actividad posterior. Y para finalizar, bueno, para finalizar sería algo que por ahí es una actividad que realizan todos los raperos, que es un duelo, y que sería proponerles que cada uno repite su rap, su letra, en frente de otro. Y bueno, y así lograr el duelo que se genera siempre en este tipo de género, ¿no? Y con eso finalizaría nuestro taller. Muy bien. Muy bien, chicos. Felicidades. Bueno, nuevamente otra propuesta en la que interviene la música, y un género tan particular como el rap, me parece muy interesante, digamos, que lo puedan recuperar, y en base a eso realizar una propuesta de taller. Y esto de finalmente poder generar una instancia, ¿no? En el que se pueda dar un duelo de rap, me parece también muy enriquecedor, y que especialmente por ahí para los jóvenes, pero creo que ahí no hay límites de edad tampoco, pero particularmente a los jóvenes les interesa, digamos, ¿no? Así que, bueno, felicidades. Vamos a ver si Vanessa me pudo resolver para poder exponer ahora. ¿Estás ahí, Vanessa? Profesor, buenas tardes. Quisiera saber si se me puede escuchar ahora. Sí, se te escucha muy bien. Creo que Maricel... A ver, creo que Maricel te iba a compartir. Sí, profe, le he pedido a mi compañera Maricel, que, bueno, generosamente me va a ayudar a presentar pantalla por si algo falla, así que cuando esté lista la presentación voy a iniciar. Sí, Maricel se está conectando, me parece. Me parece que también se le cayó internet. Bueno, entonces... Podés ir comentando hasta tanto... Compartir este laura, si es que ya no... Bueno, ahí la profesora Tejerina igualmente también tiene tu material. Profe, está silenciada, no le pude escuchar. Ahí la profesora Tejerina, decía, tiene también tu PowerPoint, porque evidentemente ahí recién se conectó Maricel, pero bueno. Sí, profe, ahora estoy... Entrando... Laura, no tengo... Pensé que tenía el PowerPoint de Vanessa, pero tengo el de Ana. No sé si me lo enviás o me lo enviás. Sí, 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 te lo compartí por WhatsApp. Sí, sí, no sé. Taller lo extraño y el humor se llama. Profe Sandra, ahí le he enviado el PowerPoint. Bueno, ahí lo estoy abriendo. ¿Ya me habilitaste para compartir? Sí, sí, sí. Bueno, un minutito, si querés podés ir comenzando mientras me haces. Bueno, voy a ir... Hablando... ¿Se me escucha bien? Sí, sí. Sí. Bien. Mi tema es lo extraño y el humor en la literatura. Es un tema que me ha resultado atractivo y para compartir en un taller, ya que justamente remite a lo que yo considero es la función principal de la literatura. Me gustó mucho porque justamente el efecto de lo extraño y el humor se produce en la literatura a partir del lenguaje. Para empezar, este taller he decidido tomar como marco general la obra de Alicia en el País de las Maravillas. Una, porque una razón, la razón principal es que responde a que es del género fantástico y tiene este vínculo, esta relación entre lo que es lo extraño, el humor, lo onírico, pero también a que es una obra que conocemos la mayoría, ya que pertenece, bueno, de alguna manera el patrimonio cultural de cada uno de nosotros, es una obra muy conocida. Bueno, la obra de Carol ha sido para mí el marco que he elegido y a partir de ahí lo voy vinculando. Bueno, este taller lo he elegido vincular con la pintura, respondiendo a la propuesta de la cátedra de vincular la literatura con alguna otra disciplina. He elegido la pintura, como ustedes pueden ver, tengo ahí una imagen del poema ilustrado de Blake, él ilustraba sus poemas, porque existe este vínculo muy estrecho entre lo que es la pintura y la literatura. Muchos pintores lo que hacían era utilizar recursos literarios, como el oxímoron y la sinecdoque. Entonces me ha parecido acertado usar esta otra disciplina, pero también para que me sirva de soporte al momento de disparador. Bueno, ahora les quiero compartir una cita de una escritora que he tomado también en el momento de la fundamentación, se llama Liliana Díaz Mindurri, en su libro La maldición de la literatura, ella dice que en la literatura todo es inquietud. Entonces de ahí me pareció acertado también tomar lo que es lo extraño. Bueno, las razones para elegir este tema fueron la necesidad de crear un espacio que muestre las distintas formas en que la libertad creadora rige en los universos literarios, pero a través del lenguaje. También la plena certeza de que la poesía es la quinta esencia de la literatura que nos señala las oscuridades del lenguaje. Esto también lo vinculo, lo voy a relacionar con un escritor, un poeta argentino reconocido del movimiento surrealista, Aldo Pellegrini, y él nos dice que el lenguaje poético se manifiesta tanto en el lenguaje verbal, en la plástica y en lo musical. Y en su ensayo, La acción subversiva de la poesía, nos dice que una buena obra literaria es siempre poesía en esencia. Entonces se vinculaba en este taller lo que es la pintura y la poesía tomándola como todo lo que implica la literatura. Siguiente diapositiva. Como había dicho, he tomado como disparador imágenes de pinturas de cuadros famosos, por ejemplo a Magritte, ahí ven la roca que flota, se llama Ideas claras, que remite a un oxímoron, por ejemplo. En la siguiente imagen ven un cuadro de Kandinsky, un pintor que utiliza la sinestesia, ya que esta obra se llama colores, sonidos contrastantes, pero son colores. Justamente Kandinsky se caracteriza por el uso de la sinestesia. El siguiente cuadro es el Guernica de Picasso y tiene que ver con la fragmentación, el recurso que utilizaban los pintores cuistas. El siguiente, ya había dicho, es de Blake. Bueno, y así. Siguiente diapositiva. Esta manera de crear un espacio, había pensado en, primero, ambientar el lugar, el espacio, con imágenes inquietantes. Bien. Como había dicho, he elegido a Alicia en el País de las Maravillas como marco, y entonces la apertura del taller se llama Caída Libre. Tomando en cuenta la cita de Carl que dice, y seguía cayendo, cayendo y cayendo, es que no acabaría nunca aquella caída. Bueno, esta cita me ha parecido muy interesante porque Liliana Díaz de Mindurri nos dice que la literatura es el abismo, es la abertura. Entonces, la propuesta es empezar este taller diciendo, proponiendo, o mostrando que nosotros al momento de abrir una obra literaria, literalmente estamos cayendo al abismo, a esta abertura literaria. La siguiente cita dice, tantas cosas extrañas le estaban ocurriendo, es decir, a Alicia, que ya nada le parecía imposible. Entonces, la literatura nos permite, a través del lenguaje, llegar a cuestiones inimaginadas, ¿no? Aquí la cuestión de lo fantástico. Bien. Aquí lo que mi propuesta es compartir fragmentos solamente de obras literarias. En ellas he propuesto, por empezar, a Carl, también a Cortázar, he propuesto también a Poe, a Silvino Campo, a Silvino Campo, todos autores que escribían en el género fantástico. Siguiente diapositiva. ¿Si pueden volver a la anterior? Muy bien. Gracias. Con respecto, yo propongo, después de leer estos fragmentos, decirles, o explicarles a los participantes a qué se debe el extrañamiento, ¿no? A qué se debe el efecto. Para empezar, he decidido comenzar con el humor. Justamente el humor para también crear una atmósfera un poco más amena. La cita es, ojalá no hubiera llorado tanto, se lamentaba ahora la niña, braseando en el mar de sus propias lágrimas e intentando salir de allí. Esto me pasa por ser tan llorona. Nunca pensé que esto de ser un mar de lágrimas pudiera ser verdad, y menos lo de ahogarse en su propio llanto. La siguiente cita es, estoy seguro de que, en otro pasaje, en otro fragmento de la obra, estoy seguro de que ni siquiera has hablado nunca con el tiempo, le dice el sombrerero loco a Alicia, ¿no? Creo que no, le dice. Ella respondió a Alicia con cautela. Pero en la clase de música tengo que marcar el tiempo con palmadas. Ah, eso lo explica todo, dijo el sombrerero. El tiempo no tolera que le den palmadas. Bueno, justamente explicarles aquí a los participantes que el humor se logra a través del lenguaje, ¿no? A partir de tomar como literal aquello que ha sido expresado de manera figurada, y también me remite a una expresión idiomática, ¿no? El mar de lágrimas, o el gastar el tiempo, matar el tiempo, marcar el tiempo. En inglés es bit time, que es como golpear a alguien, y de ahí la cuestión de humor, ¿no? Tomar como literal aquello que ha sido figurado siempre causa el efecto de humor. También podemos ver en estos fragmentos que se toma al tiempo como una persona, es decir, la personificación, el recurso de la personificación es atribuir a algo que no sea humano características propias humanas, ¿no? En este caso, el tiempo se puede matar, ¿no? Bueno, y de ahí el humor. Siguiente diapositiva. Bien, ahora ya hemos visto el humor, ahora vamos a ver lo extraño, ¿no? En la literatura, para esto he tomado a Silvino Campo, he tomado otros fragmentos en el trabajo, pero en este momento voy a compartir solamente un fragmento de Silvino Campo, de su cuento Cielo de Claraboya, que dice, una voz de cejas fruncidas y de pelo de alambre que gritaba, Celestina, Celestina, haciendo de aquel nombre un abismo muy oscuro. Un mechón de pelo quedó suspendido, prendida de las manos de la falda negra, y brotaban gritos de pelo tironeado. El cordón de un zapato negro se exató, y de nuevo surgió una risa de pelo suelto, y la voz negra gritó, haciendo un pozo oscuro sobre el suelo, voy a matarte. Despacito fue dibujándose en el vidrio una cabeza partida en dos. Empezaron a caer anchas, espesas botas, petrificadas, como soldaditos de lluvia, sobre las baldosas del patio. Bien, aquí vemos que apenas lo leemos, nos parece extraño este fragmento, porque justamente lo que hace Silvino Campo es utilizar el recurso de la sinestesia, y el oxímoron, que es lo que yo he rescatado de este fragmento. La sinestesia, como habíamos dicho, es la asociación de sentidos que no se pertenecen. En este caso, por ejemplo, cuando dice, la voz negra gritó. La voz negra, atribuirle un color a una voz, que es lo que hacía Rimbaud, de atribuir un color a las vocales, por ejemplo. El oxímoron también, que es la contradicción de dos términos opuestos. Como lo vemos en el fondo, tenemos el cuadro de Magritte. Inmediatamente cuando pensamos en una piedra que flota, pensamos en un oxímoron. Todos estos recursos lo que hacen es hacer de una obra literaria algo extraño, meternos en otro mundo, y es siempre a través de la palabra. Siguiente diapositiva. Bueno, hasta aquí habíamos leído y analizado las obras, pero ahora llega el segundo momento que he denominado la llave dorada. Pensando en que Alicia, para abrir esa puerta, para llegar al jardín, que considero el lenguaje, la literatura, tiene que atravesarla, pero primero tiene que abrir esa puerta. Bueno, es la llave dorada. Así lo he denominado esta parte, que es el momento de la escritura. Para esto les propongo a los participantes escuchar este fragmento de Emily Dickinson, que decía, si leo un libro y hace que todo mi cuerpo esté tan frío, ningún fuego pueda calentarme, sé que eso es poesía. Si me siento físicamente como si me quitaran la parte superior de la cabeza, sé que eso es poesía. Bien, entonces la propuesta es, a partir de esta cita, tratar de lograr ese efecto en un texto, ya sea en prosa o verso libre, pero utilizando los recursos que ya habíamos visto, lograr el humor o el extrañamiento, usando la sinestesia, el oxímoron. Para esto también les propongo que elijan alguna imagen y puedan escribir basándose en esa imagen para escribir un texto propio y original, obviamente. Siguiente diapositiva. Bueno, al momento del cierre, lo que les he propuesto es justamente compartir en un mural o en un panel los textos que hayan escrito, y también, si quieren realizar algún trazo, porque el taller también conlleva esta cuestión de la pintura, entonces llevar pinceles, acrílico, y que ellos puedan elegir a instinto, mezclar colores. Y bueno, es eso, y obviamente también compartir en voz alta sus producciones. La siguiente diapositiva. Bueno, ahí vemos algunos textos, que son míos propios, pero que los he decidido compartir a manera de muestra. En una, por ejemplo, es el árbol envenenado, que surge a partir de contemplar el cuadro o la imagen de Blake, que se llama el cuadro o la imagen, la poesía ilustrada, el árbol envenenado. Yo también he realizado este ejercicio, de contemplar un cuadro y escribir lo que me suscitaba. Siguiente diapositiva. Bueno, quiero compartir un fragmento de un texto, que creo responde a las consignas, se llama En los zapatos del otro, que es ponerse en los zapatos del otro. Bien. Pero resulta que hoy es verdad, todo lo que ayer era mentira. Algo me hace pensar, nos dice el personaje, algo me hace pensar que no estoy tan sola. Esta mañana me espanté al encontrar un par de zapatos en la puerta de mi casa. Unos zapatos de varón, tipo Oxford. Miré para todos lados y pensé que los zapatos podrían haber sido dejados por el cartero, por el hombre encargado de traerme los recados. Pero, ¿qué fuerza obliga a un hombre a dejar lo que le protege sus pies, especialmente en un terreno tan rural? Prendí la radio. Se habla de un asesino que deja sus zapatos en la casa de sus víctimas. Me parece que me ha elegido a mí. Voy a morir y nadie se va a enterar. Lamento ahora haber cortado toda comunicación con amigos y familiares. Son las seis de la tarde. Se me acaba de helar la sangre, ya que considero que no es posible caminar en las afueras del terreno sin calzado, lo que significa que no estoy sola dentro de la casa. Confirmando mis pensamientos, acabo de percibir una sombra detrás. Una respiración diferente a la mía me persigue. La acabo de ver por el rabillo del ojo. Una figura informe y asesina. Se detiene cuando me detengo, avanza cuando avanzo. El sonido frío y húmedo de mis pisadas retumba en las paredes. El sabor metálico de la adrenalina en mis labios me embriaga. La angustia es real como los pasos torpes con los que me voy tropezando. Los últimos atisbos del sol se perciben en la ventana. Tengo que huir. Acabo de escuchar la puerta de mi habitación cerrarse y ahora mismo en la cocina se escucha el chirrido agudo de los utensilios volcados en el mármol de la mesa. Ponerme en los zapatos del otro. Ágil, desconocido y silencioso. Quizás me salve. Bueno, solamente voy a analizar este texto. Bueno, aquí vemos justamente que se toma como literal aquello que es dicho de manera figurada. Está en boca de todos, decimos ponernos en el lugar del otro. Pero también está esta cuestión de la sinestesia. El sonido frío, los pasos húmedos, el sabor metálico de la adrenalina en mis labios me embriaga. Hace que este texto, creo, considero, sea algo extraño. Pero también esta cuestión de tomar lo literal como algo, lo figurado como literal, perdón, hace que también tengo algo de humor y resulte extraño. Bueno, hasta aquí no más. Es lo único que voy a compartir por cuestión del tiempo. Y bueno, eso sería todo y mi propuesta del taller. Bueno, Vanessa, felicidades. Muy, muy, muy interesante tu propuesta. Creo que se adentra en profundidad en muchos elementos, recursos y herramientas, ¿no? Que nos posibilita esto del abordaje literario de los textos en el marco de un taller. Y qué interesante esto de tomar estos textos y casi desmenuzarlos, ¿no? Para analizar cómo esos recursos operan generando ciertos efectos. Y esto de priorizar dentro de todos los posibles efectos que pueden generar, ¿no? En los juegos con el lenguaje dentro de la literatura, tomar justo el humor o lo extraño. Que realmente también, ¿no? Son sumamente interesantes y creo que nos obligan un poco también a salirnos de los lugares comunes. Es un desafío. Y te felicito también por tu texto, tu producción. Aquí no solo creo que vienen demostrando todos y todas su capacidad, su creatividad para, digamos, la creación artesanal de material didáctico, sino que estamos viendo también sus condiciones para la creación de producciones literarias y artísticas en general. No solo esto de producir material didáctico para las clases, sino ustedes también como escritores, como productores, ¿no? De textos literarios, de poesías, de raps, de radioteatro. Sí, ustedes se han puesto, digamos, creo, sus propios proyectos al hombro y han asumido el desafío no solo de pensar una propuesta de taller, sino también de experimentarla, de explorarla o de invitar incluso a amigos o a familias a hacerla y a producir estos textos. Así que, bueno, felicidades. Nos había quedado pendiente la producción de Ana Sofía y Luciana Calpanchay. Y si se animan a compartirla, una de las tantas producciones que proponen en su taller, como para que podamos también quedarnos con, aunque sea una... A ver, ahora te habilito, Ana, para compartir. Bien, bueno, creo que ahí estamos. Esta sería así ya la última producción de hoy. Bien, esa sería nuestra producción. Lo hicimos entre mi compañera y yo. Le pedimos a mi... Bueno, yo le pedí a mi madre. Mi madre hizo sobre la bella durmiente, que lo que me llamó la atención es que ella utilizó el lenguaje inclusivo. Así que es una persona de 59 años y me llama la atención que ella, bueno, tomó ese tema y, bueno, lo plasmó ahí con lenguaje inclusivo como para que la princesa no tenga un género, digamos. Así que cumplió con una de las guías. Después también lo hizo Luciana con la princesa y el guisante. Con otra temática también. Y bueno, esas fueron nuestras producciones. O sea, nuestro objetivo era que se viralice, que se haga, digamos, que se intervenga en las redes sociales para que no quede, digamos, en el taller, sino para que salga al mundo, para que se vea y para que quede, porque todo lo que queda en internet, digamos, no desaparece, queda así como en la nube. Así que, bueno, esas serían nuestras producciones. Espero que haya gustado. Bien, felicidades. Y qué interesante esto, este texto que propone tu mamá, no solo repensar, tal vez, a la hora de, digamos, de construir, tal vez, algunas historias, para repensar o reescribir cuentos clásicos, no solo en relación a su contenido o a su historia, sino también, ¿no?, asumir el desafío de repensarlos en términos del lenguaje mismo que se utiliza. Así que, bueno, nada. Las felicito también, muy interesante. Y no sé si puedo seguir conectada Laura Argote, que es adscrita de la cátedra. Creo que no. Sí tuvo problemas también de conexión. Así que, si te parece, Sandra, te invito a vos a hacer un cierre hoy en esta jornada. ¿Puede ser? Bueno, muchas gracias. Laura no pudo conectarse, no pudo quedarse en este encuentro, pero dejó un mensaje en el chat de YouTube. Lo voy a leer. Dice, La literatura nos permite combinar signos y sentidos tan diversos. Mi experiencia como adcripta ha reforzado mi amor por la docencia y la literatura, ya que nos ofrece infinitas posibilidades de encontrarnos con esos otros que en los lenguajes cotidianos a veces nos parece imposible. Gracias por el esfuerzo y su excelencia. Después también, felicidades por las creaciones realizadas. Muy interesante el modo en el que combinan diferentes lenguajes artísticos, diferentes manifestaciones culturales. Bueno, me sumo a esas palabras de Laura. Quiero destacar la trayectoria que ha tenido Laura Argote con la cátedra, ofreciendo, compartiendo algunos espacios también de taller, tutoriales por Laura Salazar y ofrecerlos como alternativos, como optativos para poder acceder a una bibliografía o algún tema que no se había comprendido o algún espacio de taller literario. Así que, bueno, muchísimas gracias, Laura Argote. Muchas gracias a cada estudiante que tuvo este desafío, tomó este desafío de la cátedra para proyectar estas hermosas, maravillosas propuestas tan diversas y tan vinculadas con diferentes lenguajes artísticos, como decía Laura, con diferentes discursos sociales. Se ve la crítica, la crítica social, se ve el diálogo con la música, con el teatro, se vio el conocimiento de la pintura, del arte. Realmente quedé maravillada con todo lo que, del potencial que tiene cada estudiante y que se puso en evidencia en la elaboración de cada proyecto. Ahí levantó la mano, creo que Ana, después, a ver, les voy a dar la palabra a Leonel y a Hortencia, que les he pedido que comenten brevemente su experiencia con este trabajo y, bueno, si quieren comentar algo en relación a los aportes, algo que ustedes deseen para ir cerrando y, bueno, y Alberto también si quiere decir algunas palabras después de los alumnos. Gracias. Sí, sí, yo, más que nada, bueno, felicito a los chicos por su trabajo, realmente se notó, se notó el trabajo con la diversidad, ¿no? Esto de vincular la literatura con los discursos sociales, me parece muy interesante, ¿no? Sí, nada más que felicitarlos y que estos proyectos que han realizado lo puedan completar, ¿no? En algún momento, seguramente, sus prácticas el año que viene ya les sirven a ustedes como una especie de planificación si se quiere o al menos una guía, más que nada, y espero que estos proyectos puedan ser completados el año que viene, ¿no? No solo en la práctica, sino también en talleres, ¿no? En talleres que ustedes quisieran realizar y hacer efectivas estos proyectos. De mi parte, realmente, felicitaciones a los chicos por todo este trabajo, ¿no? Bueno, muchas gracias, Alberto. A ver, Ana quería decir algo, había levantado la mano. Ah, no, bueno, entonces le damos la palabra a Leonel y después a Hortensia si está por ahí. Bueno, creo que sí se me escucha. Bueno, mi experiencia con este trabajo final fue muy fructífera, pero antes de comentarles cuál fue, o cuál es, digamos, la principal enseñanza que me llevo, el aprendizaje que me llevo de la experiencia de este año en la Cátedra Didáctica. Primero, quiero agradecerles a todo el equipo porque siempre estuvieron, digamos, con nosotros y en la virtualidad siempre nos acompañaron. También destaco, digamos, los talleres que se nos pudieron brindar, que en mi caso fueron de muchísima ayuda. en fin, digamos, agradecerle eso a la Cátedra y en segundo lugar qué difícil que es condensar en pocos minutos todo lo que uno ha leído y lo que ha aprendido digamos en todo un año prácticamente, pero al menos quisiera compartirles algo que me llevo de la Cátedra. por ejemplo, yo tengo este libro que es de mi mamá que es del año 1958 y el libro se llama Compañero y yo siempre cada vez que iba leyendo todo lo que nos proponía la Cátedra al mismo tiempo iba leyendo este libro y les leo un fragmento y después les voy a decir qué es lo que aprendí en este año. Uno de los fragmentos dice así La maestra da los buenos días y después pregunta ¿saben ustedes para qué vienen a la escuela? Y nadie contesta. La maestra espera un minuto y dice explique Elvio para qué respiramos. No, no lo sé señorita dice ¿y quieres que yo te lo enseñe? Sí señorita y la señorita le dice ¿ven? Elvio ignora por qué la respiración nos es indispensable y aprenderá en la escuela si quiera eso. Ahora que Enriqueta nos diga cuáles son las diferencias entre un animal y una planta. Bueno, ella le responde y al final la señorita dice esto Enriqueta viene a la escuela como todos ustedes para aprender yo les enseñaré cuanto me sea posible pero con una condición que el que no desea aprender no venga a clase. Aquí todos deseamos trabajar y nos gusta que se nos estorbe la tarea. la principal enseñanza que me llevo en este año de didáctica no es aprender no es enseñar sino enseñar a aprender así que bueno sería ese el mensaje. Muchas gracias Leonel qué significativas tus palabras en este trabajo compartido en este proceso de aprendizaje que llevamos en la cátedra y bueno intentamos dar lo mejor de cada uno de cada una y proyectar avizorar aunque no estamos en en las materias de formación digamos en práctica pero sí avizoramos un futuro docente para ustedes y lo 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 podemos digamos visibilizar o imaginar en ese escenario dando también ustedes lo mejor ¿no? de cada uno y compartiendo palabras compartiendo diálogos compartiendo la literatura con pasión con generosidad y también compartiéndola sabiendo que es un derecho para todos así que bueno no sé si está Hortensia ahí está y ya con las palabras de Issa Ramos ¿me escucha profesora? ¿me pueden escuchar? ah sí bien yo quería agradecer infinitamente a todo el equipo docente de la cátedra porque realmente pude disfrutar más allá del aprendizaje y de todo lo brindado pude disfrutar la cursada de la materia que debe sonar medio extraño que uno le diga disfrutar pero yo la sentí así cada vez que escuchaba las clases la pasión perdónenme estoy emocionada la pasión con la que ustedes dictan sus clases y después me llevaban a la lectura de leer para la siguiente clase porque me parecía interesante realmente me estoy enamorando de la de la materia de la cátedra y cuando me tocó desarrollar este este taller quería tenía la intención de poner todo todo lo que lo que había quería expresar todo lo aprendido pero tenía miedo de no lograrlo de no poder y entonces traté de buscar en las cosas simples ¿Quieres el control? en lo cotidiano ¿Quieres este traté de buscar la forma de cómo enlazar todo esto que ustedes nos brindaron espero haber logrado como alumna lograr responder a a todo lo que ustedes nos pudieron dar en este en esta cursada realmente muy agradecida profundamente agradecida gracias a todos y también a mis compañeros porque sus consultas sus aportes también me fueron enriqueciendo muchas gracias muchas gracias a todos muchas gracias a vos gracias Hortensia y a cada uno de los estudiantes de la cátedra bueno y gracias también a toda la gente que estuvo conectada que nos estuvo siguiendo que estuvo compartiendo esta muestra que para para el equipo de la cátedra sobre todo significa mucho porque puede visibilizar y socializar todas estas experiencias y todos estos trabajos y poder también avisorar que se puede replicar este tipo de trabajo en las aulas muchas gracias a ver si cerramos